Muy buenas, bueno digo muy buenas por decir algo Ayer domingo día 1 de mayo me volví a lesionar la rodilla Se me salió la rótula de sitio Me ha afectado mucho la lesión Volver a recaer en esta lesión de la rodilla Y también dar las gracias a toda la gente que me está apoyando Con mensajes de ánimo, de apoyo Por Twitter, por Instagram, por todos los lados Muchísimas gracias de verdad Y también que ahora si en los vídeos a partir de ahora Veis que no me muevo mucho Obviamente es por la pierna esta Porque es que ahora no puedo moverme del sitio Me he puesto, me he acomodado aquí Me he puesto el sofá de una forma muy rara Me he distribuido ahora la habitación Que da miedo verla, da miedo Y el vídeo que vais a ver a continuación Después de que acabe esta intro Pues lo grabé hace unos días Es jugando con los tots Así que ahí tenía la rodilla bien Así que no os asustéis que ahora la tengo mal Pero en el vídeo que vais a ver la tengo bien La semana que viene subiré otro vídeo Que lo grabé también hace unos días Donde tengo la rodilla bien Así que tampoco os asustéis Que voy a estar para largo Así con la pata tiesa Es que mirad Mirad como tengo la pierna Todo bendado, todo escallolado También daros las gracias a todos Por conforme está yendo el canal Últimamente estuve muy contento Con el rendimiento que está dando Ya hemos superado los 600 suscriptores Muchísimas gracias de verdad Y nada pues ahora continuar a darle duro al canal Conforme pueda Y nada muchas gracias Y vamos con el vídeo A ver si os gusta La sábana de corazoncitos Muy buenas a todos chavales Como estáis viendo tenemos aquí A la plantilla que hice el otro día Buscando los tots Y hoy los tenemos aquí Y vamos a echar un partido Y vamos a ver Qué tal se me da jugar con estos tots Los tots trae Porque seguro que trae Vale pues no Trae dos tots Y que no sé qué es peor Madre mía Me veo aquí y paso me lleva Madre mía Y ahora tots La primera ya la ha parado Vamos Vamos Mudazo de Busquets Ahí está Primer gol con Sergio Busquets El tots Ahí está demostrando que vale O sea de momento Mejor De Del partido Madre mía La ha puesto la mismísima escuadra La mismísima Vamos Vamos Gol 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 de Fernández Fernández O el del Atlético Madrid Este que jugaba en el Celta No sé cómo se llama Madre mía Dos a cero Minuto sesenta Con la calma Yo estoy jugando tranquilo No estoy alterado Estoy jugando tranquilo Areola 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 Es que se la saca el Areola Se la saca el Areola O sea Ahí ya no podía hacer nada más Y además ha sido fuera de juego Creo, ¿no? Pues no No ha sido fuera de juego Nos han metido el dos a uno Porque se ha acabado al portero Porque si no Nos embandan el partido Nos embandan el partido Estamos dominando todo el partido Y Dos, dos Esto hay que ganar Esto hay que ganarlo, chavales Vámonos Prórroga ¿Para dónde Areola? Vamos ahí Vamos a Óbame 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 Ahora aquí Madre mía Por favor Nos vamos a los penaltis Te la paro Te la paro Te la paro Te la paro Ahí va medio Pues nada Va afuera Épale Va medio Va medio Va para allá Va para allá Me la para, tío O sea, me la para O sea, la paro Reviento el balón Reviento el balón Al medio ¡Bum! Y fallo Oh, he metido ¿Qué ha sido eso? No se lo que ha sido Oh, 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 oh Claro que sí Metemos gol Y ganamos el partido Vámonos Pues nada, chavales Conseguimos ganar el partido Jugando con estos tops Espero que os haya gustado Si queréis ver otro partido Si queréis ver otro partido Bueno, si consigo llegar a la final La grabaré Si este vídeo pues tiene unos buenos likes Y nada, espero que os haya gustado Que dejéis un like Que os suscribáis Y comentad lo que queráis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Jamás andarás solo Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale, Valencia, ale Ale, Valencia, ale ¡Ah!